bienvenidos sean a un nuevo vídeo a veces recibo comentarios en mis vídeos de gente que me invita a leer la biblia de dios supongo que la del dios del catolicismo comentarios como los siguientes lean la biblia dios es bueno sólo cristo salva y sana nadie en este mundo les puede ayudar a menos que él el diablo vino para hurtar para matar para llevar las almas al infierno entrega tu alma a cristo jesús y él te salvará de la ira venidera dios ya tiene su tiempo y sus planes para cada quien y también el castigo para esos pederastas el mal está desde el principio pero todos miran a dios que él es el culpable no es así amigo el diablo es el que gobierna este mundo si hay tanta maldad es por él pero dios dejó libre albedrío para quienes quieran creer en él el infierno existe es real el diablo entre más almas se lleva al infierno es mejor para él porque no va a estar solo y a quien más mejor le sirva es el que va a atormentar más arrepiéntete amigo cristo te ama dios te bendiga mira amigo dios tiene los planes para cada quien porque sabe el día y la hora que has de morir y si todavía vivimos es tiempo de recapacitar tu dirás porque tanta maldad hoy en día estamos viviendo extremadamente en un mundo violento pero eso está escrito en la biblia que todo esto va a suceder porque porque nosotros sólo queremos practicar lo malo y no lo bueno por eso dios se enfada con nosotros dime una cosa quien crees que creo todas las cosas y aún nosotros dios no planeó la violación de estos niños dios ama a los niños y no permitiría algo así lo cutre vuelvo a repetir este mundo apesta de corrupción y pecado vayan a leer la biblia de dios él es el único que puede ayudarte porque él te ama él es el padre todopoderoso que cuando mueras y si los eguciste en tu vida serás salvo en el nombre de dios en cambio si sigues estuarderas en el fondo del infierno no son más que gente sin pensamiento hasta lo lógico es seguir a dios quien no quiere un paraíso pero ese no es el tema y la idea sigue a dios por el amor que te ha dado no sólo por el paraíso que él tiene para nosotros sino por todo lo hermoso que nos da el señor los amo hermanos sigan a dios que después ya muertos no podrán arrepentirse están a tiempo para salvarte del lago de fuego hay muchas formas que se le llama al diablo sin su ni siquiera sepas por ejemplo en algo sexual el clítoris de la vagina de la dama se le dice el timbre del diablo si lo tocas lo llamas sean salvos hermanos no piensen que esto los ayudará busquen a dios se sentirán tan llenos de amor paz y lleno del espíritu santo los amo a todos mis hermanos del señor y dios los ama busquen a dios en una iglesia o en tu propia casa busca en youtube alabanzas lo que dije acá en este mensaje me lo puso dios en mi mente todas las palabras fueron gracias a él dios te ama gloria a dios padre así que decidí traer a ustedes algunos textos de la biblia que mencioné los cuales podré comparar contra la biblia satánica por lo tanto cada uno de ustedes puede tener su propia opinión sobre el tema si tú mismo quieres comprobar esta información puedes tener a mano una biblia católica el texto que trataremos en este vídeo pertenece a génesis capítulo 18 y 19 en resumen de esta historia abraham es visitado por tres ángeles enviados por el mismísimo dios ya que las comunidades de sodoma y gomorra estaban pecando demasiado y eso al parecer le desagradaba a dios después de atenderlos le es anunciada la concepción e inminente nacimiento del hijo que le había sido antes prometido por dios en el que se cumplirían las promesas hechas en el convenio abrahámico sara se ríe por dentro porque tanto abraham como ella son muy ancianos y el hecho le es observado posteriormente abraham queda solas con dios y se produce una curiosa entrevista dios se muestra deseoso de compartir con abraham sus planes sodoma será destruida a causa de su desobediencia abraham regatea con dios el número de hombres justos que deberían existir para que dios pueda perdonar a la gran ciudad se acuerda que la existencia de solamente 10 hombres justos podría haber salvado la ciudad de la inminente destrucción lastimosamente al final no encontraron ni siquiera 10 hombres para salvar la población ahora después de esto viene una parte muy delicada bastante asquerosa pero como aclaré al principio del vídeo a mí me dijeron que lea la biblia de dios porque dios es amor génesis 19 versículo 30 al 38 pero lot subió de soar y moró en el monte y sus dos hijas con él porque tuvo miedo de quedarse en soar y habitó en una cueva él y sus dos hijas entonces la mayor dijo a la menor nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra ven demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre más él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó el día siguiente dijo la mayor a la menor he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó y las dos hijas de lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y su nombre llamó moab el cual es padre de los moabitas hasta hoy la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre ben ami el cual es el padre de los amonitas hasta hoy es decir que estas dos hijas realizaron lo que es llamado un incesto con su propio padre al cual embriagaron ya que según el texto no habrían quedado más hombres aparte de él ahora una de mis dudas es porque si dios estaba en ese momento haciendo el castigo de sodoma y gomorra no se dio cuenta de este incesto o es que es muy normal para él y no lo digo sólo por este texto sino por más que se encuentran en la biblia sin embargo hoy vamos a hablar sólo de este además algo muy extraño es que en la biblia siempre las mujeres son las culpables de todo lo malo que pasa desde el principio desde eva la mujer siempre ha tenido la culpa de las malas acciones de la humanidad aparte hay otra duda que tengo es que dicen y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre moab el cual es padre de los moabitas hasta hoy los moabitas se supone que son una comunidad que son un pueblo es decir que esta hija tuvo que haber tenido más hijos supongo que otra vez con su padre para poder hacer toda una comunidad para poder hacer todo un pueblo en conclusión este no fue el único incesto que hubo en esa historia lo mismo con su hermana menor el mismo caso pero con otro pueblo supongo que es algo similar con la conclusión que hay del principio de cuando adán y eva porque eran los únicos en la tierra entonces tuvieron que haber tenido hijos con sus propios hijos etcétera yo pienso que si le pusiéramos otro nombre a este texto y lo diéramos a alguna persona normal sin decirle que de la biblia seguramente nos denunciaran incluso con esta misma biblia es que educan a los niños la gente se encarga de mostrar la parte linda de la historia los salmos las frases de jesús pero no sé cómo pueden defender algo sin conocerlo completamente y están ocultando la realidad de la base de su propia religión incluso muchos dicen hay que tener sabiduría para poder entender las escrituras de dios pero la verdad yo no creo que necesitemos de alguna sabiduría para entender una historia tan asquerosa como esta porque ellos dan la interpretación que quieren a actos tan asquerosos como estos así que quiero saber ustedes qué opinan qué pueden decir al respecto cómo se puede educar a una persona en base a estas escrituras a estas sagradas escrituras y cómo podemos educar a una persona ocultándole la mitad de las escrituras de su propia religión cómo se puede defender esto cómo los religiosos tratan de defender esto qué necesidad tenemos de seguir ocultando tanta enfermedad esto lo podemos comparar con lo que pasa en la iglesia católica con los abusos de los niños yo creo que tiene mucha relación estos escritos los cuales no enseñan los cuales ocultan tienen mucha relación con todos los casos que han salido a la luz y que la gente aún así sigue defendiendo ahora como dicen vayan a leer la biblia de dios esto lo dicen en nuestros vídeos de la biblia satánica yo puedo responder que por ejemplo en el texto sexualidad satánica dice lo siguiente el satanista no herirá intencionalmente a otros violando sus derechos sexuales si intentas imponer tus deseos sexuales a quienes no acepten tus avances estarás infringiendo su libertad sexual por lo tanto el satanista no defiende la violación acoso sexual a menores de edad relaciones sexuales con animales o cualquier otra forma de actividad sexual que implique la participación de personas que no se presten voluntariamente yo creo que hasta aquí sería el vídeo de hoy espero que lo hayan entendido espero que tengan su propia opinión y seguiremos trayendo nuevo contenido para ustedes y en esta oportunidad le quiero dejar un saludo a werner william guzmán gracias por ver nuestros vídeos y por suscribirse al canal hasta luego